Cien cosas que agradecer. Este es un ejercicio que le aprendí a mi maestro Robert Holden, el director de Happiness Project. Y cuando lo hice hace ya un buen tiempo, en verdad te puedo decir que te cambia la vida, te cambia la perspectiva de tu vida. Entonces, cien cosas que agradecer. Es importante que busques un lugar tranquilo, y ya sea que lo apuntes en tu celular, en una libreta con pluma, donde tú quieras. Y que empieces a repasar, quizás desde que eras niño o niña, tipo cronológicamente, qué tienes que agradecer. ¿Qué tienes que agradecer, por ejemplo, el lugar en donde naciste, la familia que tuviste, la escuela a la que fuiste, tus maestros, atardeceres, canciones, experiencias, viajes, amigos? En fin, trata de acordarte hasta el más mínimo detalle de qué tienes que agradecer. Cuando haces ese ejercicio, es curioso, pero los beneficios que tienes son maravillosos. Uno es la mejor terapia. El cerebro no sabe diferenciar entre lo imaginado y lo real. Entonces, cuando tú repasas esos momentos de gratitud, de veras te eleva tu frecuencia vibratoria, te sientes contento, te sientes agradecido con la vida y además te amplía la conciencia y te hace fijarte en lo realmente importante que es en la vida. Entonces, por ejemplo, no solamente hay que agradecer las cosas positivas, sino las experiencias significativas que tuviste en tu vida. significativas como a lo mejor separaciones, desamores, enfermedades, que de alguna manera te forzaron a ser mejor persona y a llevarte a donde estás hoy. Entonces, yo no, o sea, de veras, eso te lo puedo garantizar si lo pones en práctica. Puedes hacerlo poco a poco o de una sentada, 100 cosas que tengo que agradecer, pero es muy importante un tema. Tienes que poner qué tengo que agradecer y por qué lo tengo que agradecer. Por ejemplo, te comparto, yo agradezco, lo primero que puse es agradezco haber nacido en la familia en que nací. ¿Por qué? Porque en mi casa siempre tuve un ejemplo de armonía y amor que me dio solidez a lo largo de mi vida. Dos, agradezco el colegio en el que me metieron mis papás, porque con muchos sacrificios mi papá me metió al colegio Oxford y ahí aprendí inglés, me relacioné con amigas que hasta la fecha son mis amigas, porque te da un sentido de pertenencia y de orgullo, de pertenecer a una escuela de la cual te sientes orgullosa, en fin. Y te puedes ir así, mis hermanos, puedes irte cronológicamente o de pronto meter algo que te llega de momento, pero escríbelo, ¿qué y por qué? ¿Qué y por qué estoy agradecido con personas, lugares, maestros, experiencias que tuve? Hasta que complete 100 cosas que agradecer. Alguna vez cuando fue cumpleaños de Pablo, mi esposo, decidí regalarle esa lista de qué cosas le agradecía yo. Me acuerdo, no sé si cumplía 65, no me acuerdo los años cumplía, hice 65 cosas de qué agradecer desde que lo conocí. Creo que fue, dice que ha sido el mejor regalo que decía que había recibido. Y es que no solamente beneficia a quien se lo regala, sino te beneficia a ti de meter a tu cerebro, a tu alma, en esa frecuencia vibratoria del amor. A veces, si te cuesta trabajo llegar a 100, toma un álbum de fotos, o ponte a revisar las fotos pasadas que tienes en tu celular. Vas a ver cómo vas a encontrar mucho más de 100. Pero el chiste es hacer el ejercicio y escribirlos. Y te garantizo que de verdad la visión de tu vida va a cambiar, pero hay que hacerlo. ¿Ok? Muchas gracias, gracias. Los veo. Bye.